hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 6 del campeonato hitao 2024 colo colo se enfrentará a everton el cacique llega a este juego tras igualar sin goles frente a coquimbo unido mientras los ruleteros vienen de empatar 0 a 0 ante palestino recordemos que en su último enfrentamiento colo colo se llevó la victoria por 0 a 1 con gol de cristian palacios este cotejo está programado para el día sábado 30 de marzo a las 18 horas de chile oliver giroud sería el nuevo jugador de los ángeles fc desde italia y francia dan por hecho que el histórico delantero francés será el nuevo futbolista de los ángeles el próximo verano se habla de que el jugador llegará como gente libre y de manera gratuita al equipo estadounidense con esta noticia el atacante le dirá adiós al fútbol de máximo nivel y optará por marcharse a una liga que va en crecimiento y que económicamente significará una ventaja para lo que será su retiro ojo el anuncio oficial se dará después de que disputen los juegos olímpicos con su país si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo